¿Qué es la obra de Margaret? Entonces pensé, me pareció estupendo inaugurar la galería con ella y era un poco de darle el homenaje que ella quería, que ella quería que toda su obra se viera en su conjunto. Y por eso hemos tenido que hacer dos exposiciones, porque la galería tiene unas limitaciones, aunque es grande, pero su obra es muy cuantiosa y tenemos más de 100. En la primera expusimos toda la parte que tenía relación con el apocalipsis de San Juan, que ella estaba muy obsesionada con este tema. Y eran obras de grandes dimensiones, también los retratos de Henry Miller, porque ella tuvo una relación muy interesante epistolar con Henry Miller. Y luego ya directa, porque hizo un retrato que él autografió en el mismo retrato. Y tenemos además la correspondencia de esa entrega y de ese intercambio que tuvieron ellos dos. De cerrar el círculo con una exposición sobre todo el tema de la muerte que tanto le obsesionaba, que es la que nos ocurrió. Hemos visto que tenía una obra muy completa, una historia muy interesante detrás y ha sido una suma de factores lo que nos ha animado a exponerla. En el caso de Madre Edmondi es una mujer americana que llegó aquí a España en torno a los años 60. Toda su obra engloba un concepto, que es un concepto moral. Este concepto moral consiste en que ella transmite un mensaje a la humanidad y este mensaje es un mensaje que tiene dos lecturas. Uno que es el Apocalipsis y otro que es la muerte. Ella nunca quiso vender en vida porque consideró que la totalidad de su obra era... Ella juega con diversos factores. Uno es la parte formal, es decir, una lectura física de la pieza. Es decir, las calaveras, los esqueletos, la muerte, el concepto del Vanitas. Y luego tiene otra lectura, por ejemplo, que son lecturas traumáticas. Se ve muy bien en toda la obra que ella, sobre todo, trabaja colores planos. Y estos colores planos coge como modelo tanto a ella como a su marido y a su hijo en muchos casos, en la mayor parte. Es decir, el hijo aparece representada aquí, ella aparece representada aquí y luego en el centro de, podemos decir, la exposición, que es el empalado de Valverde, aparece ella también representada junto con su marido y con su hijo. Es una constante, es una literatura constante. No, no se llegaron a desgazar, pero se pasaron a manos de una albacea representante de la familia estadounidense de ella. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, que al final conseguimos un contacto a través de un coleccionista con esta albacea y tuvimos la oportunidad de tener acceso a toda la obra de Margaret Monti. Por lo tanto, lo encontramos muy interesante, sobre todo porque teníamos el apoyo detrás de un libro, con una historia muy morrosa detrás, y luego un tipo de obra que es muy fácil, porque al final Margaret Monti, como ella transmite un mensaje, es todo súper figurativo y al final no es tanto una pintura como una dibujante. Esta parte de dibujo la hemos querido dar mucha importancia en esta exposición, en base a una serie de carpetas que nos encontramos, con bocetos y preparatorios, y entonces le hemos dado un espacio concreto y particular en una sala anexa a las principales exposiciones. En esta sala aparecen representados bocetos originales de ella y preparatorios de muchas de sus obras, en la cual se demuestra la habilidad que tenía ella como dibujante. Es decir, por ejemplo, en el caso de este autorretrato, aparece en el Palado de Valverde de la Vera, pero se ve perfectamente la calidad de dibujo que tenía ella. Al final, cuando ella pintaba, no tanto pintaba, sino que aplicaba el color que ella consideraba que formaba parte de la simbología que ella quería transmitir. Pero aquí se ve claramente la calidad histórica y cómo trabajaba la limpieza, con la que trabajaba la línea para sus representaciones. Bien, aquí detrás veréis que hay un montón de dibujos que tenemos, además, a un precio, que podéis iniciar una colección interesantísima, de una colección única, que tenemos precios de 200 euros dibujos. Por ejemplo, esos estudios botánicos en los que ella era muy, muy detallista, o esos estudios que son preparatorios de un cuadro original, que el que está retratado es su hijo Nelson, o estos despedimientos que veis aquí, que son unos bocetos preparatorios de su mano. Este también es un cuadro muy especial que se quedó, su puñada, que es la hermana del marido, se quedó el original, que es su hijo Nelson, tocando la flauta. Tenemos también un homenaje aquí a Miró, muy interesante. Un autorretrato de ella que fue preparatorio también para un cuadro muy importante, que es el empalado de la granja de la vela. Este lápiz es delicioso y podemos conseguirlo por menos de mil euros. Creo que hay cosas muy interesantes, como estos bocetos de estos pies, por ejemplo, aquí. Y ella no utilizaba paleta, ella mezclaba los colores en papeles. Por eso hemos querido ponerlo, este bocetito también. Hay piezas realmente como muy delicadas y muy, muy apetecibles de esta colección. Gracias por ver el video.